La decisión en manos del Consejo Administrativo de la Legislatura, sus miembros deberán especificar si el caso de los accidentes de los helicópteros marca Druff, lo investiga una comisión especial creada para el tema, o si las indagaciones quedan en manos de una de las comisiones ya existentes. El tema generó criterios divididos entre los asambleístas de Alianza País, pues el día anterior la Comisión de Fiscalización había dado a conocer que se haría cargo de las investigaciones. Incluso la presidenta, Gabriela Rivadeneira, optó por suspender la sesión de pleno para establecer posiciones. Después de que resolvamos en el bloque se les dará cualquier información. Ayer en los medios, ustedes lo conocían, ayer en los medios salió. Una comisión ad hoc especial para llevar adelante procesos de fiscalización. Creo que es absolutamente necesario que una comisión absolutamente independiente o por lo menos paritaria en número, fiscalice e investigue este tema. Se cree la Comisión Especial, pero posteriormente reconoció el trabajo de la Comisión de Fiscalización, al tiempo que afirmó que se trata de un tema de procedimientos. Todo el respaldo al compañero Gabriel Rivera, a la comisión y a todos los miembros de la Comisión de Fiscalización. Este es un ejercicio de una función como legisladora que nos preocupa y queremos que se avance desde el Consejo de Administración Legislativa. En lo que sí hubo consensos es en la necesidad de que se esclarezcan los hechos y que la comisión en la que quede el caso trabaje para que se conozca la verdad sobre los accidentes de los helicópteros DRUV. Silra Traslaviña, Gama Noticias.